Música Acá en el temor Quiero que sepas la verdad Y te voy a lograr Vaya mi triste soledad Ya no ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá en el temor A ver ese buen aplauso Para el barrio chiseno de la ciudad Siempre te voy a lograr Y hoy que a mi lado ya que estás No quedas que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando No se odiar Porque respiro Porque respiro Por la herida Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Ese es lo que ha sido de los amigos de la Mariachi Ciudad! A ver cómo se ve en el norteño y mariachi Por darle la suerte a mi santo Por no Por no confiar en la zona del abismo Por es fallecer Nuestros ojos Y mis ojos también, así no me dicen Lo que di los ojos, retomó Por eso es que llegaba a la derrota Le hice una traición a quien me amaba No estoy justo, no estoy tan bajo ¿Qué tal, qué tal se siente el corazón? Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara la traición No estoy justo, te la cobraron Por eso es que llegaba a la derrota Le hice una traición a quien me amaba No estoy justo, no estoy Todavía no lo da ¿Qué tal, qué tal se siente el corazón? Ahora sí que te pegaron Es cara, cara la traición Y al fin te te la cobraron Por eso es que llegaba a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Por eso es que llegaba a la derrota Por eso es que llegaba a la derrota Y a las que me amaba No estoy justo en ganar Así que llegaba a la derrota No estoy justo A la derrota En lo de Juan No estoy justo No estoy justo No estoy justo En tu valla de tu vida Yo quiero volar en otro cielo ¿Para qué me quieres a tu lado? Como un perro amarrado Cuando ya no hay amor Hoy son salidos igual que siempre Mañana yo no sé si esté nublado Grítame que soy un desgraciado Que se va de tu lado Para que ya no vuelves Eso Espero Que veas la vida De manera diferente Que no me busques la verdad Por no quererte Y sin cosas No se mata el corazón Entiende Que en esta vida Nada dura para siempre Guarda un recuerdo De lo nuestro Allá en tu mente Y sin tres noches Hay que decir Amor Para el nuevo No se mata el día De manera diferente Que no vaya de tu vida La ujera del amor ya se apagó Ya en nuestras caricias no hay pasión Nuestros besos ya saben ¿A qué? Pa' tequila y limón ¡Só! Espero que veas la vida de manera diferente Que no me busques la verdad por no quererte En esas cosas no se manda el corazón Entiende que en esta vida nada dura para siempre Cuando recuerda de lo nuestro hay en tu mente Y sin reproches hay que decirnos adiós Si ese tiene las alas caídas El que carga dinero en la bolsa Luego, luego le sacan medidas Cuánto tienes, eso es lo que vales Cuántos por la imagen hasta echan mentiras Yo lo pobre lo traigo del cielo Mis risas conservan mi mente Si he logrado escalar un peldaño Me ha costado el sudor de mi frente Mientras Dios me conceda la vida Yo voy a luchar hasta el día de mi muerte La misión no te dé los millones Solamente quiero realizar mis sueños Que alguien pegue un río para oír mis canciones Y por este mundo dejar un recuerdo Y que me secuelten allí entre los pobres Yo siempre he sabido que nadie es eterno Gracias Buenas noches Gracias, mi querido Yo respeto a pobres y a ricos Cada quien ya trae su destino El que logre alcanzar las alturas Es que su trabajo le ha de haber costado Cada quien es libre de vivir su vida Yo voy tras los sueños que siempre he deseado No quisido no tener dos millones Solamente quiero realizar mis sueños Que alguien pegue un río para oír al mariachi Y por este mundo dejar un recuerdo Y que me secuelten allí entre los pobres Yo siempre he sabido que nadie es eterno Gracias, nos retenemos, nos retenemos Gracias, gracias Nos retenemos